¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Vamos a arrancar con esta canción. Quienes quieran descargarse la partitura, enlace en la descripción del video. Es exclusiva para los miembros del canal. Que aprovecho y les agradezco por el apoyo mes tras mes aquí en el canal. Quienes quieran averiguar qué significa ser miembro, tenemos dos membresías. Miembros estándar que accede a las partituras y a los videos anticipados. Como por ejemplo este video que se estrena el mismo día que el video sintesia, pero está privado por 7-10 días hasta que se hace público. Y es exclusivo para miembros. Y los miembros premium del canal que además de acceder a las partituras y a los videos anticipados, acceden a videos exclusivos donde aprendemos otras cosas, otras ejercitaciones. Y a las votaciones mensuales donde vamos eligiendo las canciones que mes tras mes vamos haciendo aquí en el canal. Así que bueno, vamos a arrancar. Tenemos tres bemoles que son... Perdón, dos. Que son Si y Mi bemol. Aparece algún Fa sostenido. Puede haber algún B cuadro o algo, ya les voy a avisar en su momento. Pero en principio saber que Si y Mi son tecla negra en ambas manos. Muy bien, arrancamos. Mano derecha, melodía. Como siempre, primera frase va a decir así. Entonces tenemos Re. Re pegado al Do central y salto al Re agudo. Re, Re, Re. Tres veces. Do, Mi, La, La, Si, Do. Ahí apareció el Mi bemol. El Si bemol, perdón. Muy bien. Segunda frase. Re, Re, Do, 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 Si, Re, Sol, Sol, La, Si. Arrancan el mismo Re. Pero salto al Do. Si bemol, Re, Sol, Sol, La, Si. Tercera frase. Re, Re, Si, 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 La, Do, La. Va de vuelta. Siguiente. La siguiente frase termina como el primer final de estrofa. Después vamos a ver el segundo final para cuando se repite todo otra vez. Muy bien. Va de vuelta. Fa, Sol, La, 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 Sol, Si, Sol. Mi, Fa, Sol, 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 Fa, La. Ahí apareció el Fa sostenido que les decía antes. Entonces esa sería la primera estrofa. La segunda estrofa va a arrancar igual. Y ahora va a arrancar igual esto. Fa, Sol, La, 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 Sol, Si, Sol. Pero terminamos. Mi, Fa, Sol, Fa sostenido. Si, La, Sol. Final distinto. Y ahí tendríamos las dos estrofas mano derecha. Acordes que van a acompañar esto van a ser. Primer acorde un La disminuido. Que es La, Do, Mi bemol. Luego viene un Re séptima. Que es Re, Fa sostenido, Do. Luego vamos a hacer lo siguiente. Un Sol menor. Sol, Si bemol, Re. Luego viene un Sol más siete. Lo que vamos a hacer es cambiar el bajo. Así, porque estamos tratando de hacer con la mano izquierda todo un acompañamiento que tiene toda la canción. No podemos tocar un montón de notas a la vez. Entonces vamos a hacer Sol, Si bemol, Re. Fa sostenido, Si bemol, Re. Fa, Si bemol, Re. Y Mi, Si bemol, Re. Vamos a ir cambiando la nota más grave descendentemente. Ahí. De forma descendente. Y luego voy a tener Fa la Do. Fa la Do otra vez. Mi bemol, Sol, Si bemol. O sea, Fa mayor, Fa mayor. Mi bemol mayor. Y termino con el Re séptima. Ese sería el primer final. Y el segundo final va a tener el Mi. El Re. Y termino con un Sol menor. Y después un Do menor de enlace para empezar el estribillo, el coro, luego. Entonces anotarse esos acordes. Recuerden rebobinar el video las veces que sea necesario. No les va a salir la canción de un tirón. Ni yo tampoco puedo ir muy lento como para estar esperando que anoten todo y todo eso. Sino que vayan rebobinando, poniendo pausa. Organícense para que no les falte nada. Recuerden que tienen el video sintesi ahí arriba y en la descripción del video para ir a ver cómo suena. E ir a corroborar también si están todas las notas que fui diciendo. Si las tienen todas bien en el lugar correcto. Muy bien. Vamos a juntar ambas manos. Primera estrofa. Va a arrancar así. Solo mano derecha arranca. En el Mi bemol pongo el La disminuido. Y cierro la frase. Y luego solo el Re séptima. Va de vuelta. Sigo. Perdón. En el Re. Ahí voy a hacer el Sol menor. Que perdón, era acá. Ahí está. Re, Re, Do, 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 Si. Re con Sol menor. Sol, Sol, La. Si bemol. Con Fa, Si bemol, Re. Acá estoy empezando la batalla. Muy bien. Voy hasta ahí. Luego, Fa, Si bemol, Re solo. Y acá voy a reemplazar este pulgar que está tocando el Re por el doble Re de la mano derecha. O lo puedo hacer con la mano izquierda la melodía. Yo siempre digo, saco y hago con la mano derecha porque esta mano está tocando melodía. Toca distinto que si esta estuviese tocando ahí. Por más que suene muy parecido. Y ahí vuelvo. En el Si bemol, el Mi, Si, Re. En el Do, el Fa. En el La, el Fa de vuelta. Voy a volver otra vez desde antes. Primer final. Si bemol con Mi bemol. Y con el último La del Re séptima. Y el segundo final. Si con... Tomen como referencia que arranca igual. Y con el Si bemol, el Re. Y con el Sol, el Sol. Ahí en la izquierda hace... Seguidita, va de vuelta. Do menor, Sol menor grave. Y vamos a hacer la mano derecha del coro. Si, La, Sol, La, Si, Sol, Do. Sigo. Do, Si, La, La, Sol, Fa sostenido. Va de vuelta. Do, Si, La, Si, Do, La, Re. Ojo en los saltos. Re, Do, Si, Si, La, Sol. Bajadita parecida. Va de vuelta. Re, Do, Si, Si, La, Sol. Sigo. Re, Do, Si, Do, Re, Si, Mi, Mi. Va de vuelta. Re, Do, Si, Do, Re, Si, Mi, Mi. Siguiente frase. Do, Si, La, Si, Do, La, Re. Mismo movimiento, pero voy descendiendo. Va de vuelta. Do, Si, La, Si, Do, La, Re. Sigo bajando. Si, La, Sol, La, Si, Sol, Do. Va de vuelta. Si, La, Sol, La, Si, Sol, Do, Do. Frase final. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Entonces acá tenemos Do, Si, Bemol, La, Sol, Fa sostenido, Mi, Bemol, Re. Y se repite otra vez el tema A de la canción. O pueden hacer un final como voy a hacer yo ahora. Eso lo van viendo según la canción. Esta versión es fácil y siempre hacemos las partes más importantes. Si le damos un final, pero pueden repetir toda la canción de vuelta porque la letra va cambiando. Entonces final. Muy bien. Acordes para esta par. Te va a ver algún acorde nuevo nomás. Arranca con el Sol menor. Si, La, Sol, La, Si, Sol, Do. En el Do el La ha disminuido al principio. Do, Si, La, La, Sol, Fa. En el Fa el Re séptima. Do, Si, La, Si, Do, La, Re con Sol menor. Re, Do, Si, Si, La, Sol con Sol menor. Vamos hasta ahí de vuelta. Luego, Re, Do, Si, Do, Re, Si, Mi con Do menor. Mi, Fa séptima. Acorde nuevo. Do, Si, La, Si, Do, La, Re con Si bemol. Acorde nuevo. Sigamos de vuelta. Sigamos de vuelta y va a seguir. Lo vamos de vuelta hasta ahí. Re, Do, Si, Do, Si. Perdón. Re, Do, Si, Do, Re, Si, Mi. Mi, Do, Si, La, Si, Do, La, Re. Si, La, Sol con Sol menor. La, Si, Sol, Do. Otra vez los Do con el Do menor. Re séptima. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Re con Re séptima. Y en el final de la partitula van a tener un Sol menor. Y pueden hacer Sol menor. Sol menor. Sol menor. Sol. Como para darle un final. Si no, la canción vuelve a arrancar igual otra vez. Entonces, vamos desde el Fa séptima. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con este arreglo fácil para piano de historia de un amor. Espero que les salga la canción. Recuerden suscribirse al canal. Quienes ha hecho este video y no estén suscritos. Botón rojo ahí abajo. Es gratis. Le dan me gusta al video que también es gratis. Comentan canciones para la próxima que también es gratis. Y quienes quieran hacerse miembro del canal por un pequeño costo mensual. También puedan hacerse miembro y acceder a todos los beneficios y ventajas que tenemos aquí en este canal de YouTube. Así que bueno. Nos estaremos viendo en estos días con un video nuevo. Gracias.